La siguiente información muy especial para el equipo de las noticias, este martes el Colegio de Cronistas e Historiadores de Nuevo León entregó varios reconocimientos, Carla. Entre ellos, muy merecido por cierto, a nuestro compañero Gregorio Martínez, le entregaron el micrófono de oro. Aquí los detalles. El Salón Bicentenario del Congreso del Estado fue el lugar donde la tarde de este martes, el Colegio de Cronistas e Historiadores de Nuevo León, Israel Cavazos Garza, llevó a cabo la entrega de reconocimientos que cada año distingue a personalidades en diferentes ramos. En esta ocasión, se reconoció a nuestro compañero Gregorio Martínez con el micrófono de oro, gracias a su trayectoria, así como también fueron reconocidos deportistas, promotores culturales, investigadores, cronistas y alcaldes de municipios rurales. Pues el día de hoy hemos recibido este reconocimiento, esta distinción, que quiero compartirlo, pues primeramente, con todo nuestro equipo de trabajo de las noticias de Televisa Monterrey y desde luego con quienes nos han seguido a lo largo de 24 años, lleva el título El Micrófono de Oro, dice símbolo de las voces libres, lo otorga el Colegio de Cronistas e Historiadores de Nuevo León, que lleva el nombre de este colegio del maestro Israel Cavazos Garza. Agradecido y con un compromiso de seguir adelante y mejorar aún más en su día a día, así se dijo el titular de las noticias de la noche. Muy agradecido, muy honrado y muy comprometido. Decíamos hace un momento que cada vez que recibimos un reconocimiento de esta categoría, pues es un incentivo para seguir adelante y echarle todas las ganas para cumplir con nuestra audiencia, que es nuestra razón de ser. Este reconocimiento se le une a la medalla del mérito cívico que otorga el gobierno de nuestro estado y la cual le fue entregada hace año y medio al conductor. En esta tarde el excampeón olímpico Daniel Bautista también fue reconocido con la medalla que llevará su nombre, mientras que la cantante Mirza Maldonado recibió la medalla al mérito de la promoción cultural de nuestro país a través de su música mexicana. Alfonso Pérez, Noticieros Televisa.